El otro día la lección, como saben, fue muy técnica. Retengamos lo esencial. Cuando se trata de Cristo, estamos en Cristología, cuando se trata de Cristo, del cual hemos de decir infinitas cosas todavía, hay dos peligros. Primero, bueno, hay tres, porque el primero que voy a decir no cuenta. El primer peligro, del cual ya no deberíamos hablar, es el siguiente. Creer que estamos hablando de algo que no nos interesa. Como cuando estudiamos, yo qué sé, los insectos en entomología. Nos interesan los insectos, pero en fin, están ahí y yo aquí. Cuando hablamos de Cristo, no hablamos de algo ajeno a nosotros. Estamos hablando del ser del hombre. ¿Quién es el hombre? Y la respuesta está en Cristo. ¿Para qué estamos en la vida? Y la respuesta está en Cristo. Pero cuidado, como estamos acostumbrados a que las cosas que se nos enseñan, se nos enseñan normalmente por la palabra, este me va a decir esta mañana quién es Cristo. Este me va a decir... No. Cuando Dios quiso hablarnos sobre el hombre, nos dijo una palabra. Pero esta palabra que dijo Dios es el logos de Dios, palabra de Dios, en carne de hombre, la encarnación. Cuando Dios quiso decirle al hombre quién es el hombre, no tuvo más solución que ponernos delante una vida humana. Un hombre vivo es la presencia y la lección de Dios. Aquello que con la palabra no se puede decir, se dice a lo largo de toda una vida humana. Cristo es hombre y Dios. Pero al ser hombre es para nosotros la demostración, la palabra, el discurso que se dice hoy sobre el hombre. Es importante recordarlo. Lo que el hombre es no se dice con palabras, se dice siendo hombre. Es complicado, por tanto. Luego, el hombre que no es hombre, no le puede decir al hombre quién es el hombre. No. ¿Y cómo puede pretender uno decir quién es el hombre? Pues si uno no es hombre, ¿cómo le va a decir al otro quién es el hombre? Puede coger a Cristo y decir, este es el hombre. El jefe del mundo, en tiempos de Jesús, el jefe del mundo del Imperio Romano, no había más conocido. Y tenía representación en Siria y en Jerusalén, un delegado que se llamaba Poncio Pilato. Y a él se le ocurrió sacar a Cristo ya mal herido y decirle una expresión. Eche homo. Este es el hombre. Sin saber lo que decía Pilato, el Imperio Romano, por su boca, la potencia única del mundo de entonces, habló, este es el hombre. Este es el hombre. Pero vamos a ver cómo. Ahora empiezan las dos dificultades. Esto interesa porque lo que estamos diciendo aquí, estamos diciendo quién soy yo. Y debemos recordar que el hombre que ignora quién es el hombre, se condena a no llegar a serlo. Esto es importante. Yo puedo ignorar cosas, todo influye en nosotros. Pero puedo ignorar cosas que me tocan de lejos y a lo mejor no pasa nada. Ahora, si yo ignoro quién soy yo, a lo menos que me expongo es a no ser nunca yo. A ver, cómo seré yo si no sé quién soy yo o quién estoy llamado a ser, claro. Por tanto, lo que digo del hombre, estoy diciéndolo del hombre y de la vocación del hombre. El ignorar estas cosas no lleva a situaciones tan idioticas como la de hoy. No es vergonzoso que estemos a las puertas de una guerra en el siglo XXI ya. No es vergonzoso que un hombre solo tenga en pie de guerra al mundo entero. Y no es vergonzoso que el mundo entero no haya encontrado una solución pacífica y no tener que llegar a estos despliegues monstruosos de dinero, de soldados, de vida humana, a las ardes de poder, de poder, de destrucción. En el golfo no hay más que un alarde. ¿Qué es este? Poder de destrucción. El hombre. Después de dos mil años nos gloriamos de poder destruir al hombre. Hijo, para este viaje las alforjas sobran todas. Pues ahí estamos. Porque ignoramos quién es el hombre. Eso es todo. Vamos a verlo. Primer punto. Cuando se habla de Cristo, como Cristo tiene, esto es del otro día, tiene dos vertientes y dos realidades. Noten que aquí las palabras hay que medirlas bien y así todo se escapan como los pájaros sin control. Cristo es, por un lado, Dios y por un lado, hombre. Esta afirmación es de Nicea 325, tiempos de Constantino. Esta afirmación ya es buena. Cristo, esta realidad humana que vieron los compañeros de él o que tenemos nosotros delante, de alguna forma, en todos nosotros, esta realidad humana es humano divina. Es decir, Nicea dice, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hombre, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? No. Parte de esta base. Esto queda firme. No se puede tocar nada de Dios en Cristo ni nada del hombre en Cristo. Esta es la afirmación. Esto tiene importancia, queridos amigos, porque para aquellos que tengan escrúpulos con los dogmas, aquí justamente se ve claro. El dogma es una afirmación que sigue ahora. ¿Qué proposición vamos a decir? Una afirmación de la cual uno no puede salirse. ¿Vale? Esto es una herejía como una casa. Lo que pasa es que uno ha sido nunca condenado a esta herejía. Un dogma es una afirmación de la cual hay que partir para adelante. Que no se puede ignorar como punto de partida. Nunca es un punto de llegada. Es decir, pero es verdad que Trento dijo, sí que es verdad, pero desde Trento para acá han pasado 500 años y no en balde. Menos para aquellos que siguen rebuznando como antes. Pero para los que no rebuznamos, gracias a Dios, ya han pasado 500 años. Esto quiere decir que lo que dijo Trento se dijo. Y hay que partir de aquí. Hay aquí una afirmación típica. Nicea dice, lo que no se puede tocar, ni un punto. Es que en Cristo, en esta realidad que tenemos delante, hay toda la divinidad y toda la humanidad. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahora viene el problema. ¿Esto cómo puede ser? Ahora empiezan a estudiar. Esto está afirmado. Es un hito en el camino. Empecemos a caminar desde aquí. ¿Cómo puede ser? Bueno, y ya saben, hay dos vertientes. Hay quien afirma al hombre, son los adopcionistas. Es fácil de recordar, por si alguno enseña o quiere fardar, como se dice hoy, pues, adopcionistas son palabras muy gordas. Pero es fácil de recordar. ¿Qué es adopcionismo? Cristo es un hombre. Se acentúa el hombre. Esto sucede para nosotros, ahora lo verán. Luego sacaré las consecuencias que el otro día no saqué, pero perdonen que insista en los raíles, porque todo nuestro tren viaja sobre estos dos raíles. Si uno falla, se sale el tren. Afirmación. Cristo es, por encima de todo, hombre. Toda la historia, ya dije que hay una oscilación que va así, digamos que esto es la divinidad, Cristo es Dios, Cristo es hombre. Bueno, pues la historia va así. Hay momentos históricos que afirman a Dios y dejan por debajo al hombre. Y otros, cuando está de moda la ola baja, pues, entonces afirmamos al hombre y olvidamos a Dios. Hoy estamos en un momento de humanismo cristiano en el sentido de afirmación de lo humano de Cristo. La juventud, por ejemplo, dice, mira, para Cristo, a mí no me interesa el Cristo es Dios. Lo que veo Cristo es un hombre monumental. Cristo es un genio de la humanidad. Bien, están afirmando al hombre. Y nada más, bueno, dicen que es Dios, pero esto no me importa. Bueno, pues este está aquí. Este está aquí. Se afirma al hombre y se dice, Cristo es hombre de verdad. Un hombre de tal categoría que un día Dios, suele ser el bautismo de Juan en el Jordán, cuando Juan lo bautizó, que un día Dios abrió el cielo de par en par y dijo, este es mi hijo. En este momento, que cuentan los evangelistas todos, San Marcos ya en el primer capítulo, en este momento en que el cielo se abre y suena una voz, este es mi hijo amado, en este momento, Dios adopta a este hombre. ¿Ven el adopcionismo? Cristo es un hombre adoptado por Dios, adopcionismo. Como ven, es fácil de recordar. Está claro que si Dios lo adopta, no es Dios, Cristo. ¿Se entiende esto, verdad? Si Dios lo adopta, habrá que decir que Cristo es un hombre, pero que fue tan bueno que al final Dios lo adoptó como hijo, entonces un hijo adoptivo. no natural de Dios, sino adoptivo, adopcionismo. Fácil de recordar, ¿no? Vamos a lo contrario, ahora al revés. ¿He de pararme, Santiago? No, no hace falta. No. La otra afirmación, esta de la cresta de la ola, por el lado derecho de ustedes, Dios. Para los creyentes, cuando el creyente lleva años de creencia, de fe, para los cristianos, lo normal es la afirmación de Dios, ¿eh? Quizá para todos nosotros, Cristo es, ante todo, Dios. Esto suena muy mal lo que acabamos de decir. Cristo era un hombre fino, hombre, un hombre mayúsculo, pero un hombre, y un buen día Dios va y lo coge por el moño y dice, este es mi hijo, y lo adopta. Dice, ahí, eso no me gusta, ¿sabes? El alucinismo es herético, evidentemente. Nos suele gustar lo otro, que es lo que voy a decir. Cristo es, ante todo, Dios. Dios. Cristo es Dios. De hecho, cuando uno habla de Cristo como hombre, adoptado por Dios, esto suena muy mal. Esto es una herejía. Al revés, yo digo, Cristo es Dios, lo de hombre es Dios. Esto suena más bien, bien, ¿verdad? Es Dios. El disparate es igual de grande. Y esto tiene mucha importancia. ¿Por qué nos duele más tocar la divinidad de Cristo que la humanidad? ¿Por qué? Ahora eran las consecuencias. Bueno, pues estos somos nosotros. Ya, antes del siglo IV, Cristo es fundamentalmente Dios. Y ante todo Dios. En Navidad, la próxima lección, verán ustedes por dónde van estas cosas ahora. Cristo es verdadero Dios. Lo de hombre, bueno, sí. Digamos que es Dios vestido de hombre. Ala, a lo mejor está por aquí lo que pensamos, ¿no? Dios disfrazado de hombre, Dios que hace de hombre. No es que Dios sea hombre, Dios no puede ser hombre. Una cosa es Dios y otra cosa es el hombre, ¿no? Dios no puede ser hombre. Pero Dios hace de hombre, una comedia, Dios hace de hombre. Bueno, entonces, afirmamos a Dios y el hombre queda pequeño. ¿Qué viene aquí? O sea, lo hacemos ustedes. Cristo es verdadero Dios y apenas es hombre que sale de aquí. El docetismo, los docetas, dokein en griego significa parecer, los docetas son los de la aparición, de la apariencia, ahora ya está dicho, la apariencia. Cristo es Dios y aparentemente es hombre. Docetas. Estos son los contrarios de los adopcionistas. El docetismo, insisto una vez más, es el peligro de los cristianos verdaderos, de los viejos cristianos, de los nuevos, de los nuevos cristianos, la juventud de hoy, la que es cristiana, insiste en el hombre. Cristo es un hombre. Luego lo de Dios, ya veréis, un hombre, esto es hombre, esto es afirmado. Luego Dios lo adopta, muy bien, y lo sube para arriba, muy bien. Pero Dios, esta es una afirmación, el adopcionismo, típica de la juventud cristiana. Los viejos cristianos, acostumbrados a creer, damos en el otro extremo y decimos, no, no, lo que hace grande a Cristo es que es Dios. Lo de hombre, bueno, Dios que se puso careta de hombre y apareció entre nosotros. ¿Ven? El aparecer, dokein en griego, los dosetas. Los dosetas son aquellos que dicen que Cristo es Dios y lo de hombre es una careta, una apariencia, apareció como hombre. Noten que esto tiene mucha importancia e insistí en ello cuando hablé, y lo voy a repetir ahora enseguida, de Efeso y Calcedonia. Si esta que parece la mejor, pónganse ustedes delante. ¿Qué prefieren ser? ¿Docetas o adopcionistas? Repito, el cristiano de verdad dice, no, yo, yo prefiero ser doceta, es decir, para mí Cristo es fundamentalmente Dios, circunstancialmente es hombre. ¿Verdad? Preferimos esto. Esto es una herejía monstruosa. Si esto es verdad, dijo San Cirilo en Efeso, que ahora diré, si esto es verdad, si Cristo es Dios y solo aparentemente hombre, estamos como antes, Dios en una parte y el hombre en otra. No se han juntado. Es solamente una apariencia, no nos interesa. Y San Juan, que entrevió este peligro, ya decía, el que niega que Cristo vino en carne mortal, este es el anticristo. no este, este. Luego los niños de hoy dicen, para mí Cristo es un genio, pero lo de Dios lo dejamos. Este está más cerca que nosotros, que decimos, para mí Dios, Cristo es Dios, y lo de hombre dejémoslo en paz. Esto es terrible, dice San Cirilo, porque esto es anticristiano o precristiano. Dios por un lado y el hombre por otro. Separamos a Cristo. Y esto es destruir al hombre, como digo, que llegaremos a ver. Y decía San Cirilo, es que estos que niegan que Dios es hombre en Cristo, los docetas, estos que dicen que Cristo es Dios, pero lo de hombre es una apariencia, Cristo es, bueno, como los dioses de los griegos, dioses que caminan entre los hombres y se dejan ver, se dejan ver para que los vean, pero no son hombres los dioses, se dejan ver, se aparecen. Decía San Cirilo, si esto es así, esta gente no se da cuenta de que niega en Cristo lo que es típicamente nuestro. Y van diciendo como Cristo es Dios y solamente es hombre en apariencia, Cristo, lo dije el otro día, Cristo no dormía, hacía ver que dormía. No necesitaba dormir. Cristo ayunaba, bueno, comía, pero hacía ver que comía lo normal, es ayunar, lo del desierto, para ello es un juego para Cristo y lo pensamos a veces, que Cristo estuvo cuarenta días en el desierto sin probar bocado, esto no es verdad, el desierto es un monasterio, cuidado, pero en fin, que Cristo estuvo en el desierto cuarenta días sin probar bocado, ¿qué mérito tiene? Si era Dios, ¿ves el docetismo? Si era Dios, que Cristo fue tentado por el demonio, ¿qué mérito tiene? A mí me duele el demonio cuando me tiende, pero a él, si era Dios, o sea, la tentación es una farsa, Cristo en realidad no fue tentado, sino es hombre. Que Cristo es hombre y Dios separado, o sea, que apenas, entonces resulta que Cristo, pues no iba al váter, si hacía como que iba, pero no iba, Dios no va al váter. Es de San Cirilo, no es falta de respeto, insisto, porque la mayoría de cristianos de hoy están pensando en doceta, son herejes. Claro, no era Dios. Insisten ahora en la pasión que también San Cirilo subraya, y dicen estos, dice San Cirilo, San Cirilo era de Alejandría, y estos de Alejandría nos tiran, tiran bien, tienen humor y malicia. Y dicen estos, y Cristo enclavado en la cruz no padecía, sí, pero como era Dios, le dolía poco. Y Cristo cuando murió, no dijo que, padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, lo dijo por nosotros, pero él estaba en el padre. ¿Pensamos así o no? Esto es San Cirilo, ¿eh? El que en Éfeso pegó y mató a Nestorio. Cuidado con estas cosas. Si esto que digo, si esto que San Cirilo dice, que dicen los contrarios, es verdad, Cristo no nos interesa, no es uno de nosotros, es Dios. Hace ver que es uno de nosotros, como cuando yo pongo la careta de César y hago de César en el escenario, es un comediante, un farsante, lo de farsa va muy bien, no lo digo en mal sentido, farsa es justamente una hipocresía, luego, lo de farsante es típico de los que trabajan en los escenarios. Cristo es un farsante porque hace la farsa de hacernos ver que nace, pero había nacido en el seno del padre, que come, come para que le veamos comer, pero no necesitaba comer, el que iba a comer, va al baño, sí, para que los discípulos dieran, señor, si llevas 30 años sin ir al baño, ¿qué te pasa? No, iba, iba, para hacer ver que se moría en la cruz y todos decían, ay, cómo sufre, y lo están pensando, cómo que cómo sufre, no es Dios, hombre, y se murió, sí, se murió, pero no como nosotros porque él sabía que iba a resucitar y yo, no, acabo, y el último caso, Jesús en Jerusalén, topa con los doctores de la ley, se pone, esto es San Lucas, lo dice San Lucas por su madre, más bien, más que un alarde de Jesús en San Lucas es el tema de la madre lo que interesa, pero digamos lo de Jesús, va al templo, se encuentra con unos doctores, el niño que tenía 12 años, el mocosillo este, y empieza a hablar con ellos, los deja patitiesos, y tú dices, hombre, claro, yo también, era Dios, un momento, Cristo hablaba como Dios o como hombre, con los sabios, y otro tema todavía, y cuando Cristo hace milagros, claro, como era Dios, y quién ha dicho que los milagros de Cristo son milagros de Dios, quién lo ha dicho, hay una serie de casos, cito uno solo, o sea que, ustedes están pensando, es que ahora lo que quiere decir es que cuando Cristo hace un milagro, no es Dios el que lo hace, sino el hombre que es Cristo, esto estoy diciendo, sí, esto estoy diciendo, que cuando Cristo hace un milagro, quizá algunos no lo discutaron, diré unos, o uno, para no alargar demasiado, cuando Cristo hace un milagro, no necesariamente es Dios el que interviene, sino que Cristo lo hace como hombre, porque como hombre, como diré, es un hombre que ha llevado a la suprema altura las capacidades humanas, ¿qué quiero decir con ello? Quiero decir que si Cristo hace milagros como hombre y no como Dios, yo los puedo hacer igual que él. Ale, esto sí que es hereje, hereje, despedida de Jesús, San Marcos y San Mateo, yo me voy, vosotros vais a bautizar, aquellos que crean en mí, si comen un veneno mortal, no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y los curarán, invocarán a Dios y resucitarán muertos. ¿Quiénes? Los que crean en mí, Dios o hombre. ¿Y por qué nos sacamos estas puertas de dentro? ¿Por qué nos empeñamos en pensar que en Cristo quien lo hacía era Dios y yo para qué me voy a meter por ahí? Ahora sí dicen, no, no, en Cristo quien lo hacía era el hombre, entonces yo tengo una responsabilidad, a lo mejor hay un muerto que se muere y que yo lo podría curar y no lo curo porque como hacía Cristo como Dios, pues hacía como hombre, tengo responsabilidad y si Cristo pasaba y curaba leprosos, a ver si me toca a mí pasar y curar leprosos, que hay bastante lepra por ahí, bastante. Lo que no queremos es que nos cojan. Ejemplo, estaban los discípulos en el lago de Genesaret que por lo visto se encrespa de vez en cuando heroicamente y se les hundía la nave. Bien, y pasaron la noche mal navegando, remando como podían y con las velas rotas. Y en la oscuridad de la noche ven llegar era un fantasma. Claro, y como el hombre era muy hombre, el fantasma era Cristo, evidentemente. Esto iba bien para los docetas. Ah, era un fantasma, hombre, no hacía más que parecer. Espera, verás, un fantasma, una sombra en la noche y Pedro que le conocía los andares dijo, este es el Señor. Ahora verán lo que pasa. Claro, Cristo entonces en un mar encrespado tan pancho por las olas. Claro, como era Dios. Dios, verá. Pedro dice, Señor, si eres tú, di que también yo camine sobre el mar. Y Jesús dice, ven, y Pedro anduvo sobre las aguas. Entonces, Cristo que andaba sobre las aguas, andaba como hombre, como Dios. Cuando Pedro, que no es Dios, lo de no es Dios, dejémoslo, cuando Pedro, que no es Dios, camina sobre las aguas. No, Cristo no caminaba como Dios sobre las aguas. Cuando Pedro, en nombre de Cristo, puede caminar sobre las aguas. Ven, y viene algo peor. Claro, como el mar está muy embravecido, usted ha visto el mar de cerca cuando está enfadadito, pues, Pedro, que era marinero y pescador, anduvo unos pasos muy bien sobre el agua. Pero luego vio el mar tan gordo, le entró miedo, y se hundió como un plomo. Jesús le tiende la mano y dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Le riñó porque se hundía. Si sonara la voz de Cristo, ¿cómo sonaría hoy sobre nosotros? ¿Nos hundimos todos? Debemos caminar sobre las aguas. Evidentemente, cuando y como cada cual lo sabrá, pero el hombre puede caminar sobre los elementos y dominarlos. Para eso lo crearon. Fíjense qué leccióncita sale de Cristo. Si Cristo no es hombre, todo esto que digo no es verdad. ¿Cómo es Dios? Pues enseña como Dios, navega como Dios, resucita muertos como Dios y yo, pobre de mí, con un gusanito no puedo hacer nada. Ahora, si Cristo es hombre como yo y muchas cosas de las maravillas que hace, las hace como hombre, dice que los creyentes pueden curar enfermos y resucitar muertos y le dice a Pedro que ande sobre las aguas y le riñe cuando se hunde por miedo, ¿será que yo tengo miedo? Y que el Señor lo que quiere es que aprenda a navegar sobre las aguas de un mar encrespado con a pie en juto. Bueno, si Cristo es Dios y hombre, esto sucede para nosotros. San Cirilo hablaba bien, como ven ustedes, hablaba bien. Volvamos pues al tema. Lo fundamental es que esta tensión, afirmar a Dios en menoscabo del hombre o afirmar al hombre en menoscabo de Dios va contra Nicea 325. Es Dios verdadero y